No voy a ir, porque de todas maneras no querrás tenerme a tu lado cuando te enteres de la verdad. ¿Cuál verdad? Estoy embarazada. Voy a tener un hijo. Ese hijo que es, Sofía, espera. No es mío. Nunca desde que nos casamos ha habido intimidad entre Sofía y yo. Jamás he consumado nuestro matrimonio. Nunca ha sido mi mujer. Yo soy el padre del hijo que Sofía está esperando. Usted también significa mucho para mí. Y lo sabe. Lo sabido desde hace mucho tiempo. No. No, no, no. Fernando, esto no está bien. No está bien. Voy a vengarme. Nadie humilla a Fernando Escandón de esta manera sin que sufra las consecuencias. No me quedaré con los brazos cruzados. ¡Maldito! ¡Eres un maldito! ¡No quiero volver a verlos nunca! ¡A ninguno de los dos! Es el destino quien lo quince uno por uno de los dos. Somos el uno para el otro. Y ha llegado nuestro momento. Este momento que los dos han eslabado. No solo obtendré beneficios económicos si me uno a Gabriela. Además me gusta. Me atrae. Esa mujer me atrae de verdad. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro